Va al Sound City, el estudio donde se grabó Fleetwood Mac, Nirvana, etc., etc., en esos años. Tenía una consola Nib muy particular, muy espectacular. Cuando se estaba desarmando el estudio, dice, me compro la consola y me armo yo mi propio estudio. Y empezó a averiguar toda la historia de Sound City, del estudio. Y dice, voy a hacer una película y voy a grabar con todos los tipos que estén vivos que grabaron en ese estudio. Y el estudio es un similión. Porque nunca le cambiaron nada, le sumaron la tecnología de grabar con computadora, etc., pero nunca le cambiaron nada, ni siquiera la alfombra. Y entonces David Roll dice, por ejemplo, la alfombra todavía guarda la cerveza que se le cayó a Mink Fleetwood en el año no sé cuánto. Y no lo cambiemos, porque si no va a cambiar el sonido. La recepcionista terminó haciendo coros, por ejemplo. El que limpiaba el estudio fue después productor de discos exitosos y se ganó no sé cuántos grámenes. Todo así, empezó de cero. Y la curiosidad es que termina la película grabando con Paul McCartney. Y Paul le dice a David Roll, ¿y cómo grabamos esto? En vivo, como corresponde. Como hay que hacer ahora, verse las caras en el estudio. Y dije, el próximo disco tengo que grabarlo todo en vivo. Por supuesto después corregí guitarra, cositas. Pero el tiempo donde flota es todos mirándose. Entonces Oscar Junta en el centro del estudio y todos alrededor tocando y cantando a la vez. Después cambié cosas de la voz, es alguna cosa. Pero nadie está en su casa, che vení tal día que ya está grabada la base. No, todos nos juntamos. Entonces ese fue el criterio de...